Hola, supe que estaban buscando un erizo para trabajar en su iglesia y quería ofrecer mi ayuda. Así es, pero siéntate por favor. Buscamos específicamente erizos que tengan notas físicos destacables. Entiendo. Y veo que tienes unas lindas manos. Gracias, he cometido muchos pecados con ellas. Serían perfectas para mi colección.